El cristiano que medita cada día comprenderá mejor la verdadera realidad de su propia vida y de todo lo creado. Me da mucho gusto que te tomes el tiempo de meditar un rato. La meditación del día de hoy es mirar al cielo. Reflexionaremos acerca de la mujer encorvada y cómo la misericordia de Jesús la alcanza. A veces hay cosas que nos encorvan y nos impiden mirar al cielo. Vamos a reflexionar el evangelio de San Lucas en el que se nos relata cómo Jesús entró a enseñar un sábado en la sinagoga según era su costumbre y había allí una mujer poseída por un espíritu enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada sin poder enderezarse. De ningún modo podía enderezarse. Así que Jesús, sin que nadie se lo pidiera y movido por la compasión, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le puso las manos y al instante se enderezó. Y ella glorificaba a Dios. También por ahí en los renglones del evangelio se nos dice que se indignó el jefe de la sinagoga con Jesús porque curaba en sábado. A veces así somos, tan llenos de reglas y de preceptos. Con su alma tan pequeña no comprende esa grandeza de la misericordia divina que libera a esa mujer postrada desde hace tanto tiempo. Celoso en apariencia de esa observancia del sábado prescrita en la ley. El fariseo no sabe ver la alegría de Dios al contemplar a esta hija suya sana del alma y del cuerpo. El corazón de este hombre tan frío, tan embotado, tan falta de piedad, no sabe penetrar en la verdadera realidad de los hechos. No ve al Mesías presente en aquel lugar que manifiesta como anunciaban las escrituras con estos signos prodigiosos. Al contrario, él ve una violación a la ley. Aquella mujer en su encuentro con Cristo recupera su dignidad. Es tratada como hija de Abraham y su valor está por encima de aquel buey, de aquel asno, del día de la ley preservado para descansar. Sus adversarios quedaron avergonzados y toda la gente sencilla se alegraba por todas las maravillas que Jesucristo hacía. Aquella mujer quedó libre del mal espíritu que la tenía encadenada y de esa enfermedad del cuerpo que tanto pesaba. Ya podía mirar a Cristo, podía mirar al cielo, a las gentes y al mundo. Nosotros hemos de meditar muchas veces estos pasajes en los que la compasiva misericordia del Señor, de la que tan necesitados andamos por cierto, se pone singularmente de relieve. Esa delicadeza de cariño de Jesús que manifiesta no sólo un grupo pequeño de discípulos sino a todos, incluso a aquella mujer sin que se lo pidiera, Cristo la llama y la sana. En los evangelios se nos narra cómo Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza, pero también nos cuenta que tenía amigos muy queridos y de confianza, deseosos de acogerlo en su casa. Y nosotros hemos de acoger también con compasión a los enfermos, a los que necesiten de nuestra ayuda, a los que son ignorantes y hierran. Hagamos esto cada día que podamos. La consideración de estas escenas de este evangelio nos debe de llevar más a confiar en Jesús, especialmente cuando nos veamos más necesitados del alma y el cuerpo. Nosotros podemos ser esa mujer encorvada. Cuando experimentemos con fuerza la tendencia de mirar sólo lo material, cuando estemos tan atrapados en las realidades terrenas, en las realidades de abajo. Que sintamos que cada día es igual, que la situación no mejora. Invoquemos a Cristo y dejemos que sea Él el que cure a aquella parte de nuestra vida que necesita cambiar. No es que vivamos con indiferencia el dolor, pero es importante que no caigamos nunca en la desesperación. Y pues bueno, San Agustín nos comenta que las personas a las que representa esta mujer encorvada, a la que el evangelio nos dice que no se podía erguir, son aquellos que tienen su corazón en la tierra. Después de un tiempo han perdido esa capacidad para mirar al cielo. Ya no contemplan las cosas de Dios, ni tampoco se maravillan de todo lo creado. El que está encorvado siempre mira a la tierra y quien busca lo de abajo no se acuerda de que el precio fue redimido y de que estará aquí poco tiempo. Se olvida de que todas las cosas creadas han de llevarle al cielo y contempla sólo un universo empobrecido, lleno de problemas y de dificultades. El demonio mantuvo 18 años sin poder mirar al cielo a esta mujer curada por Jesús. Otros, por desgracia, pasan la vida entera mirando la tierra, atados tanto por la concupiscencia de la carne como por la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne impide ver a Dios pues sólo se verán aquellos que sean limpios de corazón. Esta mala tendencia no se reduce exclusivamente al desorden de la sensualidad como a veces podemos pensar, sino también a la comodidad excesiva, a esa falta de vibración que empuja a buscar las cosas de Dios. Puede ser también la búsqueda de lo más placentero y un camino en apariencia más corto, que no cueste y por tanto se impide esa fidelidad a Dios. Otro enemigo es la concupiscencia de los ojos, esa avaricia de fondo que nos lleva a valorar demasiado todo aquello que se puede tocar. Los ojos se quedan como pegados en las cosas terrenas, pero también los ojos que por eso mismo no saben descubrir esas realidades sobrenaturales, se encuentran como velados. Por eso podemos utilizar la expresión esta de la sagrada escritura para referirnos a esa avaricia de los bienes materiales. Además de esa deformación que lleva a observar lo que nos rodea de los demás, las circunstancias de nuestra vida, de nuestro tiempo, solamente con una visión humana, sin creer o sin considerar la mano de Dios en todo lo que acontece. Otro enemigo también es cuando los ojos del alma se embotan. La razón cree que es autosuficiente para entenderlo todo prescindiendo de Dios. La existencia nuestra puede de este modo entregarse sin condiciones en manos de un tercer enemigo, que es la soberbia de la vida. No se trata sólo de pensamientos efímeros de vanidad o de amor propio. Es un engreimiento general. No nos engañemos, porque este es el peor de los males, la raíz de todos los descaminos. Ninguno de estos enemigos podrá con nosotros si tenemos la sinceridad necesaria para descubrir sus primeras manifestaciones. Es decir, cuando empezamos a ver que tenemos algunas de estas situaciones en nuestro pensar y en nuestro actuar, por pequeñas que sean, supliquemos al Señor que nos ayude a levantar de nuevo la mirada al cielo. La fe en Cristo se ha de manifestar en estos pequeños incidentes de un día corriente. Llevarnos, por ejemplo, a organizar la vida cotidiana sobre la tierra, pero sabiendo mirar al cielo, ofreciendo cada día al Señor y en las noches, dando gracias por el día que ha pasado. Cuando mediante la fe tenemos la capacidad de mirar a Dios, comprendemos la verdad de nuestra existencia, el sentido de cada acontecimiento, porque cada acontecimiento toma una nueva dimensión, una razón de la cruz, una razón para el dolor y el sufrimiento, la valoración más puntual de tantas alegrías que nos da Dios, el valor sobrenatural que podemos imprimir en nuestro trabajo diario. Diría Escribá de Balaguer, pela papas para la eternidad. Así que cualquier circunstancia que en Dios y por Dios se haga, recibe una eficacia sobrenatural. Y aquí viene la consideración de aquello a lo que llamamos la libertad de espíritu, es decir, usar y gozar tanto de las criaturas en la pobreza, del alma, que no necesita absolutamente de ellas, sino que las usa solamente para la gloria de Dios y que considera que nada tiene, porque el dueño de todo es Dios. Así, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios, nos dice San Pablo. Por lo demás, hermanos, cuando haya un verdadero y honorable y justo, íntegro, amable y encomiable, todo esto que sea virtuoso y digno de alabanza, tenerlo en estima. O sea, buscar la verdad, la honorabilidad, la justicia, la integridad. El cristiano adquiere esa particular grandeza. Un alma, cuando tiene el hábito de referirse a Dios en todo momento, en todo suceso, tanto grande o pequeño, logra encontrarse con Dios, logra mirar al cielo y no estar encorvado mirando solo las cosas de la tierra, porque no olvida que es hijo de Dios en todas las horas de su día. Y si te sucede que en algún momento de tu vida pierdes la paz, porque seguimos atados a este cuerpo terreno, recuerda con humildad las palabras de San Pablo, Señor, tengo una espina clavada en la carne para que no me engría. Esas dificultades, esas caídas, esa lucha normal, mientras vivamos en esta tierra, debemos ofrecerla a Dios, pedirle su ayuda, para que Él sea el que nos cure de ese encorvamiento y podamos mirar al cielo. Acudimos a la misericordia del Señor para que nos conceda este don, para vivir de fe, para poder andar por la tierra con los ojos puestos en el cielo, con la mirada fija en Él, con nuestra mirada en Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.